... precisamente para hacer llegar algunas actividades que se han llevado a cabo, que se mantienen activas como son la situación del volcán, ahora, con el ministro del día de ayer, con la temporada de 20 años, donde corrimos, pues, si bien está en la ubicación geográfica privilegiada, también la misma situación está la ubica en la ruta de sesiones geográficas, con lo cual puede resultar en los gobiernos de año a año. Y también aprovechar para hacer algunos anuncios que están de alturas actividades que están próximas a desarrollarse, como son el día diecisiete y dieciocho, tenemos dos conciertos con la participación del pueblo, ahí ha sido y sin otra, en la Secretaría de la Regencia Nacional, el primero, en esto, en el teatro, en el final, y el segundo, en el auditor universitario, donde van a estar estos contribuyentes de la Fuerza Armada, el ejemplo de la Fuerza E, el pico, o el pico, y las cinco directas están haciendo la reunión con los pacientes, y también comentarles que el día veintiocho de este mes tenemos anunciadas, está preparando, y también comentarles que el día de hoy vamos a estar haciendo la coordinación con los pacientes, para el primer evento, un paseo político, donde desde luego estar todos y todos ustedes invitados, a lo que se hacen, que el presidente de la Fuerza E, el presidente de la Fuerza E, el presidente de la Fuerza E, y en general, para que el presidente de la Fuerza E, el presidente de la Fuerza E, el presidente de la Fuerza E, aquí tenemos, para que participen en este evento, que es una forma más de tratar de interactuar con la sociedad, para que tenemos. Bien, y si me permite, quisiera entrar en materia, que es, que es como la aplicación de la Fuerza E y su comunicación por el Sistema Nacional de Protección. Pues, a respecto, hemos preparado una agenda que está proyectando, usted, en pantalla, donde tenemos, desde luego, los antecedentes, una breve descripción de cómo está transformado el Plata E, su iniciación en el Sistema Nacional de Protección para casos de desastre y que mantendremos confusiones. Bien, como todos ustedes saben, a raíz del desbordamiento del río PANCO, de cómo ocurrirle por ellabro en octubre de 1976, y ante la falta de luna de la refugia de señal a la formación civil, en las zonas dañadas, el gobierno de la República, en su momento, pidió un subjuelo a la Secretaría de la Defensa Nacional para aplicar una estrategia de asistencia, en el norte del estado de Japón, sube la propuesta, precisamente, que resultaba ser el área que estaba. A partir de ese desastre, originado por el reparto de un latín finés, se comenzó a cruzar una historia que tiene más de 50 años, que ha dedicado al ejército de la fuerza de la guerra, y no solamente a la guerra nacional, sino también internacional. El nombre del tal director de Defensa Nacional, que era el 1 de 3, precisamente, el 1 de 3 de septiembre del 1265, el cual contaba con cuatro pesos únicamente, siendo entonces, ya como vimos, que se genera el anexo E a ese plan director de Defensa Nacional, y que se denominó el plan de auxilio de la fuerza de la fuerza civil en caso de desastre. El evento de Defensa Nacional es que se acometió a ese plan en el 4 de defensa nacional, sería el 1 de 5, sin embargo, se tomaron las condiciones para cambiar su nombre, un plan de auxilio de la fuerza civil en el 4 de septiembre del 8 de septiembre del 35. Si no es que el grupo número de tres de septiembre del 205 de septiembre del 2015, se creó el plan de auxilio de la fuerza civil en la ciudad. Bien, es así que a lo largo de 50 años, en lo que se ha implementado el plan de EMRC, estos son algunos de los eventos más significativos en los que ha estado presente el personal militar durante las más complicaciones. Bien, están proyectados ahí en Paraguay, en un caso más relevante, les voy a mencionar tres de ellos únicamente, que es el sismo de la Ciudad de México de los 19 a 1885, con una intensidad que se convirtió en el estado de Lima, en el estado de Lima, en el estado de Lima y en el estado de Lima y en el estado de Lima, entre otros. Como parte de la Proyección Internacional de la URSS, el Nacional Mundial de Ejército de la Proyección Mundial han reivindicado la espera durante la vida humanitaria proporcionada a los países que están proyectados en la calle. Y el objeto de su solidad y el pueblo mexicano ante las instituciones causadas por los diversos fenómenos perturbanos. Son 18 países en total en los que se ha llevado la vida humanitaria a través del plan EGTES-E. En cuatro de estos países se ha aplicado este plan hasta dos ocasiones. Y uno de ellos, seguramente por su vecindad, se ha llevado esta ayuda humanitaria hasta tres ocasiones. Ahora bien, ¿qué es el plan EGTES-E? Bueno, el plan EGTES-E es un instrumento de operación militar que establece los lineamientos que dan a los organismos de ejército y de las fuerzas de la gente para realizar actividades falsificadas por cualquier tipo de desastre. Este instrumento de operación militar está conformado en tres fases, en términos de tres fases. El plan EGTES-E es un instrumento de operación militar que ha sido la base de prevención, que es la aplicación permanente. Se intensifica y intensifica. Se intensifica y那麼spe Orbá se muestra, precisamente, donde hay que realizar algunas de las actividades que más adelante voy a mencionar. está la fase de archivo que es ante la presencia de un fenómeno calculador y la fase de recreación como decía sobre esto las actividades adaptadas a estas fases están perfectamente eliminadas y estas son que se llevan a cabo se realizan similares para reivindicar la organización de los estudios de trabajo y el estado de los estudios hará tener una situación de emergencia reconocimientos que son llevados a cabo para verificar el estado de las vías consideradas propuestas principales y alternas para tener un cuidado para las razones y sus propias necesidades adaptadas se actualizan también los mapas de abierto con la primera de identificar las posibles afectaciones la aprobación la aprobación del estado de las instalaciones destinadas con los centros de fondo el ministerio de la luz a medios de la luz de la luz en las que con los procesos estatales y municipales del sistema de protección civil se mantienen organizadas fuerzas de gachón en cada una de las ciudades que realmente deberá se ver de forma en este sentido que una de las primeras que una de las primeras soluciones para hacer con la interacción para decir que viene por allá la visión de la educación fue que salió con la atención que va a ser impunible porque recordarán ustedes que en diciembre y enero finales del año pasado los municipios de este el capitán fue un que nos dio una actividad intensa de personas que como ellos no se han perdido la situación pues por la confianza decir que no no ha pasado más y creo que el sitio de la vida sin embargo a nivel de los años fue que tres tres instalaciones bastante fuerte y un sitio a las primeras es un esfuerzo que se escuchó sino en toda la ciudad de 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 la ciudad sin poder escuchar de varias partes por la intensidad con la que la influencia con la que se presentó esa esa razón que tal es parte que fue correcto precisamente con para tratar de determinar que tal es un factor que nos vamos a tratar y a partir de ese momento que hasta ahora cada vez se fortalece más la coordinación y el enlace actualmente que está poniendo ahí contar con ellos en comunicación a través de ese barco más para precisamente estar enlazando con los de los de los de los de los de los y con los de los satánicos para coordinar cualquier actividad que se pueda llevar a cabo para defender de la manera que tiene casi inmediata cualquier actividad que se pudiera presentar también durante la fase de los síntomas hay casos que son el de los de los de los donde se apoyan las autoridades civiles para el de los de los civiles y creo que esta parte va a jugar un papel importante de los 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 para hacer seguimiento en el caso de los civiles con el de los sanandros de los para también a través de la de los de los llegar a esa información para la sociedad a la sociedad civil se también los tales de los de los de los que se coordinaron se establecieron en la fase de la de los civiles para atender específicamente aquellas situaciones que se se coordinan las empresas que se apoyan a los sistemas de los civiles y municipales de los civiles civiles en la coordinación de las instituciones de los civiles de las instituciones sanitarias de las transporte de la educación de la administración de los institutos de los institutos culturales en la ciudad de la institución de los institutos de los institutos de los hospitales es donde se pudiera ver una habitación en los campos en la paz donde ciertamente las habitaciones son tantas ganó básicamente la red de distribución de la edad de la ciudad que lo que estaba pasando era precisamente la situación que estaba presentando en muchos años de la vida rápidamente se logró por eso y en la red se ha adaptado precisamente a restablecer la infraestructura de la condición de los administrativos en esta situación es un grupo que no 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 Gracias. Gracias. Gracias.